El ron ya me está fumando El ron ya me está fumando El ron ya me va a fumar Pero si aquel ron me juma Yo no sé qué va a pasar Ayoy, 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 ayoy mujer Ayoy, 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 ayoy mujer La palmera cuando nace Tiene el gusto de crecer Por el aire se mantiene Por no dejarse caer Ayoy, 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 ayoy mujer Ayoy, 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 ayoy mujer La palmera cuando nace Tiene el gusto de crecer Por el aire se mantiene Por no dejarse caer Ayoy, 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 ayoy mujer Ayoy, 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 ayoy mujer Ayoy, 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 ayoy mujer